A partir de la noche, nos despedimos de ver el mundo Y nos quedamos con la vida Y nos quedamos con la vida A partir de la noche, nos quedamos con la vida Pirmia nula justa, la pica T25 Enos y enak días, viena daug tuxtumos Enos y enak días, siela tropzta kilos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!